Grampan, grampan, grampan Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis Y bueno señoras y señores en este vídeo quiero hacer Como veis en el título pone Rafa Benítez contra Carlo Ancelotti ¿Por qué quiero hacer esta comparación? Bueno, llevamos unos cuantos partidos ya En los que estamos viendo a Benítez Y yo creo que ya más o menos me voy haciendo una idea del estilo Benítez Aunque bueno, a Benítez muchos ya le conocemos Porque ha estado en la Liga Española con el Valencia Donde hizo un buen papel, hay que decirlo Y lo ha estado por muchos equipos O sea que Benítez es un perro viejo ya del fútbol Y la gente ya sabe cuál es su estilo de fútbol y demás historias O sea que no puede engañar a nadie prácticamente Y bueno, quiero decir en este vídeo Las cosas buenas que tiene Benítez Que yo estoy viendo ahora mismo Está claro que luego se le puede añadir O se le pueden quitar Pero de momento las cosas buenas que estoy viendo a Benítez Las cosas malas que veo a Benítez Las cosas buenas que veía Ancelotti Y las cosas malas que veía Ancelotti No sé si me estoy explicando bien Y bueno, vamos por las cosas buenas del señor Rafa Benítez Y una cosa buena Principal Que está siendo clave Es la apuesta por Keylor Navas Está claro que el club quería traer a David De Gea Y que si hubiera traído a De Gea Pues Keylor Navas se hubiera ido del Real Madrid Entonces esta Pues realmente No sería una cosa a favor de Benítez Pero yo creo que desde que llegó Rafa Benítez A pesar de lo que decía el club de traer a De Gea Yo creo que Benítez Apostaba por Keylor Navas Siempre lo ha demostrado Y realmente le está saliendo muy bien la apuesta Porque Keylor Navas está dando un rendimiento espectacular Porque es un grandísimo portero Y bueno Es un punto a favor de Benítez La apuesta por Keylor Navas Tenía otra opción Tenía Casilla Que es un gran portero también Y si lo hubiera traído a De Gea Pues obviamente hubiera apostado por De Gea Pero yo creo que desde que llegó Apuesto por Keylor Navas Y lo de De Gea era una cosa del club Otro punto a favor del señor Rafa Benítez Este es un punto que lo dejo entre interrogantes Seguridad defensiva Está claro que el Real Madrid Está encajando mucho menos goles Pero el otro día había una estadística Que decía que al Real Madrid le tiraban lo mismo Este año Que el año pasado Y que el anterior O sea que La media de tiros recibidos Era prácticamente la misma O sea no es que el Real Madrid esté defendiendo mejor Sino que Hay un cambio Que es el portero Que el año pasado teníamos un portero Que no paraba absolutamente nada Que le llegaban tres veces Y encajábamos tres goles Y este año tenemos a Keylor Navas Pues que lo está parando prácticamente todo Y le han tirado dos penaltis Y los ha parado los dos Y está en una forma impecable Por lo tanto Por eso lo dejo entre interrogantes Seguridad defensiva Teóricamente sí Estamos encajando menos goles Pero bueno Hay partidos donde Yo creo que tenemos bastantes errores defensivos O sea todavía hay que mejorar esa cosa Otro punto a favor de Benítez Que me gusta Variación táctica ¿Qué vengo a decir con variación táctica? Pues que es capaz De cambiar de táctica Según los jugadores que tenga disponibles Eso es una cosa bastante importante Ya que otros años Pues Luego lo diré Pero Ancelotti se emperraba con la 4-3-3 Y se emperraba Se emperraba Se emperraba Aunque otras tácticas le fueran mejor Por lo tanto Para mí es un punto a favor de Benítez Que es capaz de elegir Entre varias tácticas Y no solo una Otro punto a favor de Benítez No emperrarse con Gareth Bale en la derecha Que es un error Que cometió el señor Ancelotti Que luego lo diré otra vez Y es que Bueno Benítez Está poniéndolo por la banda De media punta A Gareth Bale Que es una nueva posición para Gareth Bale Está claro que por la derecha No estaba dando el rendimiento Que yo creo que Gareth Bale Es capaz de dar Yo aún así lo pondría por la izquierda Pero bueno Gareth Bale lo está probando De media punta De momento Ha habido partidos Donde ha jugado a gran nivel Otros no tanto O sea un rendimiento irregular Pero yo creo que Va probando cosas nuevas No se emperra ya En la misma de siempre Por lo tanto Eso es un punto a favor de Benítez Otro punto a favor de Benítez Las rotaciones Está claro que Este año Pues el Real Madrid Tiene una plantilla más amplia Y lo nota sobre todo En el centro de campo Donde el año pasado Pues las opciones Para rotar Eran Kedira Y Yarramendi Y este año Pues tenemos Tenemos a Casemiro Tenemos a Kovacic Y bueno Puede rotar más A los centrocampistas Como son Luka Modric Y Toni Kroos Y luego Estamos teniendo mala suerte Con las lesiones Y por eso No están habiendo Tantas rotaciones Como deberían haber Pero realmente Con la plantilla A tope Pues yo creo que Benítez Siempre ha sido Muy derrotar Y eso es importante Para llegar a final de temporada En plenas condiciones Otro punto Bueno de Benítez Apostar por Varane O sea Ya era hora Ya hay que dar el paso De Pepe a Varane Y Benítez lo ha dado No sé si es una orden Del club Si lo ha decidido Él Realmente no lo sé Pero la cuestión Es que está apostando Por Varane Que no es que esté dando Un rendimiento brutal Y desproporcionado Pero yo creo que Ya era hora De darle su puesto Que vaya mejorando A medida de que Va jugando partidos O si empeora Pues veremos Que es válido O no válido Para el Real Madrid Pero la cuestión Es que hay que apostar Ya por él Porque tiene una edad Y es titular En la selección francesa Y no puede ser Que esté chupando banquillo Porque si no El chaval se va a mosquear Y va a decir Me voy En cambio Pepe Pues es un jugador Que ya lleva muchos años En el Real Madrid Ya lo ha dado todo Puede ser que aún de más Pero bueno Ya ha cumplido En cambio Varane Aún tiene que cumplir Otro punto importantísimo A favor de Benítez Y este es Para mí Muy importante Y es en comparación A Ancelotti Y es la apuesta Por Casemiro Yo lo dije En la pretemporada Que estuvo Casemiro Con el Real Madrid Bueno el año Que estuvo Casemiro Con el Real Madrid De Ancelotti La pretemporada Fue fabulosa Me enamoró a mí Casemiro Vi un jugador Que tiene unas características Espectaculares Para jugar en el Real Madrid Pero sin embargo Pues el señor Ancelotti No confió absolutamente Nada en él En cambio Hemos visto que Benítez Pues sí confía En él Y le está dando Protagonismo Y seguramente Los partidos importantes Como vimos Contra el Atlético de Madrid Pues juegue Casemiro Porque es un jugador Que siempre rinde Y aporta muchísimo Sobre todo Para el equilibrio Del equipo Ya que lo necesitamos Ya que Otros años Hemos jugado Con un centro de campo Repleto de medias puntas Necesitamos un medio centro real De verdad Y este es Casemiro Y Benítez Está apostando por él Otro punto A favor de Benítez Seguro que me estoy olvidando más Pero bueno Estos son los primeros Que me he ido anotando aquí Y bueno Seguro que alguno me dejó ¿Sabe bien salir de las polémicas En la prensa? ¿A qué me vengo a referir con esto? Pues que Hay que decir Que la prensa Está yendo bastante Metiendo bastante mierda Contra él ¿No? O sea Le preguntan demasiado Sobre Cristiano Ronaldo Sobre las rotaciones Sobre mil historias más Sobre Benzema Y bueno Hay que decir que Benítez Pues en las ruedas de prensa Pues hay que decir que Sale bien del problema ¿No? Ha contado varias anécdotas Y yo creo que Está saliendo bien De la presión Que le está metiendo la prensa Que yo creo que está yendo Bastante más a degüello Con él Que con lo que se iba Con Ancelotti Ahora voy a decir Las cosas en contra Del señor Benítez ¿No? Repito Seguro que me estoy dejando cosas Pero Intento decir Lo que se me ha venido a la cabeza ¿No? Cosas en contra de Benítez La pésima elección En los cambios Esto es una cosa Muy importante Y es que Para mí Benítez Lo está haciendo muy mal Está claro Que los cambios No los está haciendo tarde Como los hacía Ancelotti Los hace Aunque hay partidos Donde ha hecho uno Y tendría que haber hecho más Como contra el Málaga Partidos como Contra el Sporting Y el Málaga Donde el Real Madrid Estaba empatando a cero Y acabó empatando a cero Hay que decir Y el Real Madrid Necesitaba abrir el campo Con los cambios Teniendo a Cherichev Y el señor Lucas Vázquez En el banquillo O incluso Gese Pues No tiró de ellos Y realmente Pues no supo leer el partido ¿No? Porque si el Real Madrid Está atascado Y necesita jugadores de banda Para abrir el campo Para hacer más oportunidades De gol Pues realmente No entiendo Por qué no los puso Y cuando los partidos Le han ido mal Al Real Madrid Pues el señor Benítez En los cambios No ha reaccionado bien ¿No? Ha hecho unos cambios Que no han servido Para nada Y realmente Pues esto es una cosa Muy negativa Muy negativa Para mí Contra Benítez Otro punto negativo Esto más o menos Es lo mismo Con lo primero ¿No? Pero es que Realmente Pues no está leyendo bien Las segundas partes Y los cambios No lo está haciendo bien Otro punto En contra de Benítez El rendimiento De Toni Kroos Que ha bajado De una manera espectacular ¿No? Yo a Toni Kroos El año pasado Me maravilló ¿No? Hasta un cierto punto Donde ya Le vimos un poco Agotado físicamente Porque jugaba Todos los minutos Pero los mejores Partidos del Real Madrid Pues fue con Toni Kroos Espectacular ¿No? Y con Modric Espectacular Pues Toni Kroos Yo lo veo en el campo Muy ahogado O sea Lo veo muy Que hay muchos jugadores En la parte del medio campo Y que están todos Muy juntitos Y entorpeciéndose ¿No? No están ocupando Bien los espacios En el campo ¿No? Eso pienso yo Eso es lo que yo Ve en mis ojos Por lo tanto Que Toni Kroos Haya bajado el rendimiento Pues tiene que ver Bastante Con el sistema De Benítez ¿No? De juego Rendimiento de Isco También es una Cosa en contra De Benítez El año pasado Isco Hay que decir Que sin llegar a sumar Unas grandes estadísticas Que la gente se mira Mira mucho los números De Isco Comparándolos con los de James Por ejemplo Pues Isco Dio un buen rendimiento El año pasado Bajó a final de temporada Como bajó todo el equipo Pero durante el año Pues yo creo que Vimos a un Isco Totalmente diferente Que trabajaba muchísimo Defensivamente Que se aplicaba un montón Y que tiraba mucho del equipo ¿No? Y este año Pues Isco lo veo Muy perdido en el campo ¿No? Ha jugado ya En varias posiciones Lo tienen mareado Está poco participativo No defiende No defiende como el año pasado Ha bajado mucho Su trabajo defensivo Y realmente Pues esto Supongo que es Una cosa en contra También de Benítez ¿No? Está claro que Tanto Kroos como Isco Tendrán algo que ver En su bajo rendimiento Pero si no pones un buen sistema Que le vayan bien Que le vayan bien a tu futbolista Pues también bajan el nivel ¿No? Otra cosa negativa en contra de Benítez Cambiar siempre a Benzema Cuando está siendo el mejor O sea La meritocracia ¿No? Lo que viene siendo Porque siempre cuando va a haber un cambio Eligen a Benzema Muchos partidos Está siendo Benzema El mejor del partido Que está absolutamente on fire Que este año Hay que decir otra cosa Se me ha olvidado como cosa buena El rendimiento de Benzema Se me ha olvidado decirlo Pero bueno Lo digo ahora Como cosa buena de Benítez El rendimiento de Benzema Pero de las cosas más buenas Que tiene Benzema Eso Que Benzema Está rindiendo de una manera espectacular Tirando del carro Metiendo goles Vemos un Benzema Está totalmente cambiado Con más hambre de gol que nunca Y eso es mérito total Y absoluto de Benítez Y ahora paso A lo que estaba diciendo Perdón Porque antes me lo he dejado Pues eso Que siempre tira Del eslabón más débil ¿No? Del que sabe Que no se va a quejar Porque Benzema Pues nunca se queja ¿No? Es un chaval Una buena persona Que no le gusta quejarse Y bueno Esto es una cosa Que ya hacía Ancelotti ¿No? Aunque Ancelotti No hacía cambios prácticamente Pero cuando los hacía Pues siempre tiraba Del eslabón más débil ¿No? Y en este caso Pues es Benzema ¿No? Y no entiendo Como cuando otros jugadores Se están rindiendo peor Siempre tire de Benzema Y siempre son Para hacer cambios Defensivos ¿No? Para mí eso es una cosa En contra de Benitez Otra cosa En contra De Benitez Demasiadas lesiones Es una cosa Que también había Con Ancelotti Pero yo creo Que este año Ya es una cosa Desproporcionada ¿No? O sea Están habiendo Muchísimas lesiones Y no sabemos Si es culpa De Benitez De los jugadores Del azar No sé Pero la cuestión Es que con Benitez Están habiendo Muchas lesiones Otro punto negativo Con Benitez Que está habiendo Muchas polémicas Con la prensa Para mí Muy rebuscadas Sobre todo La de preguntarle Siempre por Cristiano Ronaldo Que si es el mejor El jugador Que ha entrenado jamás Él ha respondido Pues De una manera Que no lo ha dejado claro ¿No? Está claro que A la prensa Le tienes que decir Lo que ellos quieren oír Para que no sigan Metiendo mierda Por lo tanto Si no quieres abrir polémica Lo mejor es decir Que Cristiano es el mejor Que has entrenado nunca Que seguramente lo sea O sea Seguramente lo sea Pero Aunque fuese mentira Tienes que decirlo solo Para que no te estén tocando Los cojones Y bueno Otro punto En contra de Benitez Es Poner a Cristiano Ronaldo En la banda Estamos viendo El rendimiento De Cristiano Ronaldo Este año Que ha bajado Una auténtica brutalidad Estamos viendo Que no se va de nadie Que cada balón Que toca Fuera del área Entorpece al equipo Lo dije el otro día En el vídeo del otro día Que donde Tiene rendimiento Es Dentro del área Pues entonces Coño Si la banda Está estorbando La fluidez del juego Pues mételo De delantero Juega con dos delanteros Con Benzema Y Cristiano Ronaldo Arriba Y punto Y que no Entorpezca al equipo Pues nada Él Se sigue emperrando En ponerlo en la banda Está claro Que en las segundas partes Normalmente Cuando quita a Benzema Entonces pone a Cristiano De delantero Pero de comienzo Nunca lo pone delantero Y no entiendo el porqué En fin Estas son las cosas Que veo negativas Contra Benitez Otra cosa Que veo Un poco negativa Y es entre Interrogantes también Es las rotaciones Si son por obligación Por las lesiones Que está habiendo O porque realmente Las quiere hacer Porque a la hora De la verdad Ha habido partidos Donde podías haber Rotado más Y no ha rotado Pero bueno Yo creo que Está rotando Pero no sabemos Si es por obligación Por las lesiones O no Luego cuando lleguen Los momentos cruciales Veremos si rota o no Cuando tenga la plantilla entera Eso es importante Y ahora Vamos a Cosas a favor De Ancelotti Que en su día Ya hice un vídeo De lo bueno y lo malo De Ancelotti Pero bueno Como lo hice en 2014 Hay que actualizarlo Y es un poco Todo esto en comparación Con el señor Benítez Está saliendo un poco Largo el vídeo Hay que decirlo Cosas a favor De Ancelotti Que tenía El apoyo De la plantilla Es un manejador De plantillas De estrellas Cristiano Ronaldo Lo dijo en su día Que él quería Que se quedara Y bueno El propio Cristiano No se le ve muy contento Ahora con Benítez No sabemos Si está contento O no de verdad Pero Realmente Pues con Ancelotti Todas las estrellas Están súper contentas Y es importante Tener a las estrellas Contentas Porque si no Pues te lían La que te lían Como se la liaron A Mourinho Por lo tanto Es un punto a favor De Ancelotti Otro punto a favor De Ancelotti Que no tiene polémicas Con la prensa Era un apagador De fuegos total y absoluto Cualquier polémica Él en ruedas de prensa Las apagaba todas Y es lo que digo Que no pasa con Benítez Que Benítez Pues aún sigue el fuego Hay que decir Que da unas buenas respuestas A la prensa Pero el fuego No lo apaga del todo Por eso le siguen Insistiendo todo el rato Con la pregunta De Cristiano Ronaldo Esto con Ancelotti No pasaba Porque siempre Sabía Era muy listo Y sabía lo que tenía que decir ¿No? Otra cosa buena De Ancelotti Bueno pues En comparación Con lo que estamos viendo Con Benítez Pues el rendimiento De Toni Kroos Y el rendimiento De Isco ¿No? Toni Kroos Hizo unos momentos De la temporada anterior Espectaculares E Isco también jugó A un gran nivel Y este año Han bajado de nivel Con Ancelotti Rindieron a un gran nivel Y con Benítez Han bajado de nivel Por lo tanto Es un punto a favor De Ancelotti Que algunos jugadores Pues rendían mejor Con él ¿No? Que están rindiendo ahora Otro punto a favor De Ancelotti Que es menos Cagón Entre paréntesis Defensivo ¿No? Vimos a Ancelotti En muchas ocasiones Pues jugar Con cuatro defensas Y luego Eran pues Cuatro centrocampistas Que podíamos decir Que eran casi todo Medias puntas ¿O no? Lo que viene siendo Un equipo muy ofensivo Este año Hemos visto A Benítez Como en partidos Donde las cosas Les pone O son más complicados Tira más De jugadores defensivos Que a mí me parece bien ¿Eh? Pero luego Los cambios Como el otro día Contra el Atlético Pues Se le puso La mierda en el culo Y por ponerse La mierda en el culo Nos empataron ¿No? Eso me jode a mí Con una profundidad Desmesurada ¿No? Y bueno Ancelotti hay que decir Que es menos cobarde Aunque También tuvo sus partidos ¿No? Pero bueno Hay que decirlo Otro punto a favor De Ancelotti Es que Hay más fútbol Más espectáculo Más goles ¿No? Estamos viendo Que hay muchos partidos Del Real Madrid Esta temporada Con Benítez Que están acabando 0-0 ¿No? Muchísimos Demasiados Una cosa que yo no había visto En mi vida Sin embargo Con Ancelotti Eso no pasaba ¿No? Ver un 0-0 Era prácticamente imposible Y siempre había Muchísimos goles Por lo tanto La gente disfrutaba más ¿No? No sé si era mejor O peor para el equipo Con Ancelotti Se ganaron 4 títulos El año pasado No se ganó nada Pero Yo creo que tampoco Con el fútbol Espectáculo que veíamos Yo creo que al Real Madrid Le fue bien Y el año pasado Lo hubiera ido bien Si no hubiera tenido Una plantilla tan corta Y no hubiera tenido Las lesiones que tuvo ¿No? Seguro que me estoy dejando Muchas cosas Porque claro Yo estoy intentando Tirar de memoria Y vamos a decir Las cosas en contra De Ancelotti ¿No? Esto hay que ponerlo Entre paréntesis ¿No? Porque nunca sabremos La gran realidad Yo tengo mis sospechas Pero nunca sabremos La gran realidad ¿No? Y es la apuesta Por Iker Casillas ¿No? Ancelotti El año pasado Apuesto por Iker Casillas Oficialmente No sabemos por qué Yo pienso En mi opinión Que fue una decisión Del señor Florentino Pérez Y realmente Pues la apuesta Por Casillas Fue Pues un auténtico Cáncer Para el Real Madrid La temporada pasada ¿No? ¿No? Ya vemos la diferencia Con este año Con un portero De verdad Y la diferencia De tener un portero De verdad Con Iker Casillas ¿No? Que el año pasado Le tiraban tres veces Y le metían tres goles Y la mayoría Eran cagadas ¿No? Por lo tanto La apuesta de Iker Casillas Fue un gran error De Ancelotti Bueno No sabemos si de Ancelotti O del que se lo mandó Eh Otro Otra cosa En contra de Ancelotti Tragar con las ventas De jugadores Sin oponerse Eh Esto es una cosa Que ya he dicho muchas veces Pero bueno Hay que recordarla ¿No? Ancelotti Xavi Alonso Y Di María No los hubiera vendido Ni por todo el oro Del mundo ¿No? Sin embargo Pues tragó Y no dijo nada Y Y se cayó la boca Y bueno Le dejaron una plantilla Mínimamente Pues lo que viene siendo Como se le quedó ¿No? Con una plantilla De circunstancias Que no podía ni rotar Y luego pues A final de año Vimos ¿No? Lo que pasó Que por tener una plantilla Lamentable Un banquillo lamentable Pues no pudo rotar Y acabaron todos muertos Y luego se le acusó De que no rotaba ¿No? Pero es que no rotaba Pues ya sabemos Por qué era En fin Otro punto malo De Ancelotti Cambios muy tardíos Bueno Esto es Es que todo viene A colección De lo mismo ¿No? No tienes una plantilla Amplia No tienes un buen Banquillo No sabes O sea Los jugadores del banquillo No te dan seguridad Por lo tanto Pues no te atreves A sacar los jugadores Que tienes en el campo Que son los de confianza Para sacar jugadores En los cuales no confías Por lo tanto Pues los cambios Que hacía Cuando los hacía Pues eran tardísimos Siempre eran Para perder tiempo ¿No? Como quien dice Y eso pues significó Pues que la plantilla Acabó muerta ¿No? A final de temporada Y no se pudo ganar nada Otro punto malo De Ancelotti Lo mismo Es que Son Términos diferentes Pero viene a ser Todo lo mismo ¿No? Pocas rotaciones Igual la plantilla cansada ¿No? Pues eso Como tragó Con las ventas Se le quedó Una mala plantilla Y como se le quedó Una mala plantilla No podía hacer cambios Y no podía hacer rotaciones Esa es la gran realidad Y otra cosa En contra de Ancelotti Pues Muy cabezón Con la táctica Y con la posición De Gareth Bale No sabemos por qué Estaba emperrado Con poner a Gareth Bale En la derecha Aunque no hiciera Una puta mierda No costaba nada Probar cosas nuevas ¿No? Ponerlo en la izquierda Que es donde ha jugado Toda su puñetera vida Ponerlo de media punta Como está probando ahora El señor Benítez Por probar ¿No? Digo vamos a ver Si ya que no rinde En la banda derecha Pues vamos a ver Si rinde en otra parte Pues no Él se emperró Siempre en la derecha En la derecha En la derecha Y así le fue ¿No? Que el señor Bale Pues no hizo una puta mierda Y lastró bastante al equipo ¿No? Y la táctica lo mismo Siempre la 4-3-3 4-3-3 4-3-3 Cuando El mejor fútbol De Real Madrid Se vio con una 4-4-2 Que se vio A causa de lesiones A causa de la lesión De Gareth Bale Utilizamos la 4-4-2 Y realmente Pues esa táctica Le fue bien a Real Madrid Pero luego Cuando se recuperó Bale Pues otra vez a la 4-3-3 Porque Bale Tenía que jugar sí o sí Y tenía que jugar En la derecha Sí o sí Por lo tanto Seguro Repito y reitero Que me estoy dejando cosas Tampoco se puede valorar A Benítez Al 100% Pero bueno Llamanos cuantos partidos Esto es lo que estoy viendo yo En la actualidad ¿No? Seguro que todo puede cambiar Pero de momento Esto es lo que veo No sé si estaréis de acuerdo conmigo Si veis cosas buenas O malas de Benítez Que yo no he puesto Podéis añadirlas en los comentarios Y lo mismo de Ancelotti ¿No? Así que nada Espero que no se os haya hecho Muy aburrido el vídeo Un saludo para todos Y nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos!